¿Cómo empezaste en la música, Piruchi? En toda la vida he cantado, pero me propuse poder cantar de manera profesional, digamos que ya un poquito tarde, pero ya dije, eso me gusta, así que voy a ir con ello. Y fue a raíz de que todos mis hermanos tocaban la guitarra, cantaban, hacían un montón de cosas y yo siempre decía, oye, pero ¿por qué nunca me componéis un tema mío? Yo también quiero una canción. Hasta que un día uno me dice, pues tienes que hacer algo, algo grande, algo sorprendente para que podamos hacerte una canción. Digo, pero ¿qué voy a hacer? ¿No ves que todavía soy una niña? Dice, ya, pero si alguien quiere una canción, tiene que haber un motivo para esta canción. Y año tras año, un día me dice uno, dice, oye, ¿tú quieres una canción que sea para ti? Digo, sí, que se me componga. Digo, ¿y cómo? Dice, pues piensa. Todas las cosas que vas escribiendo, ponles música, ponles melodía. Y así empecé ya a poner un poquito de música y melodía a las letras que hacía, ¿no? Hasta que un día en un festival que había en Malabo, decidimos presentarnos. Que además era una, era, creo que era el festival de la canción hispana, pero me presenté en modalidad étnica. Que entonces era como, uff, complicado, porque ahí lo que molaba era todo lo moderno. Y yo pensaba, digo, ¿y lo nuestro qué pasa con lo nuestro? Así que compuse un tema que se llama Sibiba, ¿no? Y compuse otro tema que se llama Villavichu, también para mi soy yo. Porque las dos competíamos una contra la otra. Y para la familia era complicado, porque, madre mía, ¿y ahora a quién apoyamos? Imagínate cómo una gana y la otra no. Cómo festejamos y cómo consolamos a la otra. Pero ellos no sabían que nosotros teníamos nuestro plan también de acompañarnos una a la otra. Para que ganara quien ganara, ganamos las dos. Eso es. Y efectivamente los dos temas, uno ganó el primer premio y otro ganó la mejor coreografía. O sea que, y así ya empieza un poquito todo. O a mí no pensábamos que con eso ya habíamos arrancado, ¿no? Hasta ya cuando llegamos a España y, uff, y nos dimos cuenta que hay que empezar completamente desde cero. Porque era como lo que dice el título de ese programa. Era otra cara, completamente. Otra cara. Así fue como empezamos. Muy bien. Pues nada, cuéntanos entonces alguna anécdota de la que te acuerde el vídeo. Pues hay muchas. Hay muchísimas anécdotas, pero yo creo que una que me marcó fue que íbamos por la calle. Queríamos cantar, pero no sabemos por dónde empezar. O sea, imagínate, en el 94 cuando llegamos aquí, dice, soy cantante. Y de ahí pensé, ja, ja, yo también canto en la ducha. O sea, ¿tenéis maqueta? No. ¿Tenéis algún disco? No. ¿Qué tenéis? Nada. Entonces, ibas de un local a otro. Entonces, en Madrid había muchos locales. Muchísimos locales de música en directo. Y no había forma porque, además la gente, los artistas no iban ellos mismos. Iban sus representantes. Y nosotros íbamos por la cara a decir que somos cantantes y era como que aquello no colaba, ¿no? Pero no nos desanimábamos, aunque a la vez decíamos, uf, eso qué fuerte es, qué difícil. Y un día andando hacía mucho viento y eran papeles, papeles ahí volando, ¿no? Y uno vino justo a parar y ponía música en vivo. Y lo miramos. Vamos a intentar a ver si aquí nos deja. Llegamos ahí, allá hay una cuanta gente tomando su papelito. Y nosotros, oye, ¿quién es el dueño? ¿Qué queréis? Queremos cantar aquí. Y el dueño dice, ¿tenéis alguna maqueta que pueda escuchar? No sé. Bueno, lo siento, nos podemos contratar, ¿no? Y yo, vale. Y miramos el escenario, estaba allí, uno pequeñito, o sea, no cabía más de cuatro personas ahí. Y decidimos arrancarnos ahí. Vimos ahí al escenario, ahí por toda la cara. Dimos, quizás si nos escuchan, quizás nos den una oportunidad. Así que hicimos una capela. Cuando acabamos de cantar la capela, las tres mensajes estaban ahí, se pusieron a aplaudir. Oye, ¿cuándo es el concierto? Y nosotros preguntar al dueño. Y fue así como ganamos nuestro primer concierto. Genial. Y poco a poco ya. Subiendo. Pero la aumentando. Está muy bien. Entonces, cuéntanos en qué estás trabajando ahora. Tu último proyecto. Bueno, pues ahora mismo sabrán que hay, no sé cómo llamarlo, un auge. De que hay mucha gente que está muy interesada en conocer sus raíces. En hablar un poquito. Por ejemplo, los boobies, pues en hablar el boobie. Y nosotros desde el primer disco Civeba hemos estado muy interesados en conseguir que esta lengua boobie no se pierda con el tiempo. Y después de tantísimos años, más de 20, pero bueno, parece que ya la comunidad está como agrupándose, ¿no? Entonces estamos componiendo temas que hablen un poquito de las dos partes. O sea, que en el mismo tema, que en la misma canción, se oiga el boobie de Bioco Norte y el boobie de Bioco Sur. Entonces, aparte de eso, pues un montón de historias que todavía no puedo contar. Y bueno, también hay otra cosa que está como muy de actualidad, que son todo lo que son las redes digitales. Y ahí, pues con Afrofabulosamente Afro, tratamos de dar un poco de visibilidad a todas las marcas afro. Que es una idea de Afrofabengo. Una marca afro para marcas afro. Entonces, me pareció bien unirme a esta idea, porque creo que cuando nosotros empezamos, si hubiéramos tenido un apoyo como esto, pues que hemos brillado y seguimos brillando, pero podríamos haber brillado muchísimo más. O quizás un poquito más, en menos tiempo, ¿no? Y en eso estamos ahora. Genial, Piro Chiver. Importante el apoyo. Es lo que se tiene en cuenta a la hora de trabajar, pues ya sea a nivel musical, a nivel comunidad. Sí, a nivel musical, por ejemplo, los productores, los promotores, los organizadores de eventos y de festivales, pues quieren ver que ese artista tiene una comunidad detrás que le va a apoyar. Es decir, por ejemplo, yo voy a una sala de concierto en Madrid. Lo primero que ellos quieren, si es una sala de mil personas, pues quieren tener una mínima seguridad de que al menos 500 afros pueden ir. Eso es. Pero si no se tiene ni siquiera ese apoyo, pues como que se lo piensan. Se lo piensan porque nadie quiere perder. Tienes toda la razón, la verdad. Y una cosa, Piro Chiver, una pregunta que interesa, ya no solo a nivel particular, ¿vale? Os la hacemos a todo el mundo porque es importante saber qué es lo que va a pasar en el futuro, aunque tengamos que vivir en hoy, ¿vale? ¿Cuál quieres que sea tu legado? ¿Qué es lo que nos va a dejar Piruche de aquí a generaciones? Bueno, yo no sé exactamente lo que vaya a dejar, pero creo que el que sabe escuchar mis canciones sabrá hacer la suya, porque son canciones que a veces suelo decir que la inspiración viene, pero no es para mí, sino para los que lo van a ir escuchando. Y en cada canción, cada canción es un mundo y es una lección. Entonces la gente que, de hecho ahora mismo la gente que ha sabido y sabe escuchar esas canciones, creo que ya está sacando partido de ella. Y creo que es el mejor legado porque no hay grandes bienes, pero creo que el mejor legado es haber conseguido que mucha gente se anime a conocer sus raíces. Saber de dónde venimos es muy importante para seguir avanzando. Muy importante, sí, señor. Pues Piruche, te voy a pedir, nos cantas algo a capela. ¿Y ahora qué cantamos? Lo primero que tengas en la cabeza. Si beba, si beba, si bulo, bulo, Tú la ucharere, tú te iré la. Es cirúa, sarriburi, Si ciré, lo poco, si ciré, Lo chocho, te sina, El uue, ue, ue, Tú te hué. ¡Oh, qué grande! Muchas gracias, Piruche. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, Debutante, Con nosotros, con Obosobule. Muchas gracias por tu apoyo, por tu presencia. Y ya sabéis, suscribirse al canal, Ya sea de Vimeo, ya sea de YouTube, Para apoyar a Piruche, a Obosobule, a RTV, A todo artista, Muy importante para todos nosotros, Y seguimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Porque creo que de a ti, Viva, Venir a ser un gran soporte Para todos los que son artistas, Ya no solamente UBI, Sino artistas africanos, Que estemos aquí. Necesitamos canales como estos. Muchas gracias. A vosotros, a ti. Gracias.